Siento un orgullo muy grande, porque es un proyecto que hacía años que estaba en carpeta y nunca se había podido dar. Gracias hoy al comité que tenemos, al presidente de la Liga que nos dio la mano derecha para que esto se haga realidad y hoy disfrutando de un desarrollo de las nenas en infanto-juvenil. A partir del año pasado que fueron de 500 nenas, hoy ya tenemos 750, donde los clubes hoy se están armando día a día para que esto se haga cada día más grande. Carlos, todo tiene un comienzo, todo proyecto y mucho más teniendo en cuenta la Liga Regional tiene un comienzo. ¿Qué crees que fue lo que a la Liga Regional le despertó de este proyecto que vos bien dijiste, que estaba como en criollo se dice encajonado? Poder sacarlo a la luz y darle comienzo a un proyecto que involucra un montón de factores dentro de lo que es la categoría de infanto-juvenil y también la primera división de las chicas. Sí, en realidad yo creo que hoy he de abrir la cabeza, porque el fútbol femenino viene a paso agigantado, donde también tenemos que tener renovación en lo que respecta a lo que es primera división, porque no nos olvidemos que nosotros empezamos con el fútbol femenino de arriba para abajo y eso hoy necesitamos renovación. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que, bueno, hacer formativo desde la más chiquitita hasta la primera división y que esto nos lleve a que realmente el día y mañana tengamos equipos muy competitivos y realmente con un poderío que es importante para también que las chicas tengan posibilidades de poder emigrar a otros clubes grandes, ¿no? Por otro lado, yo recuerdo la última vez que nosotros hicimos una entrevista, tuvimos que tocar un tema que no es nada alegre, que es el tema de la violencia que está surgiendo no solamente en el fútbol masculino, también se está dando en el fútbol femenino. Bueno, la pregunta es, teniendo en cuenta de las cuestiones infantos juveniles, ¿qué mensaje buscan ustedes desde la Liga tratar de bajar a las chicas que están en el infanto juvenil? ¿De qué forma consideran ustedes que sería la mejor manera de protegerlas de este flagelo de la violencia y para que ellas en el futuro no sean protagonistas de estos escándalos violentos que han surgido el año pasado y que por supuesto esperamos que este año no surjan, ¿no? Indudablemente vos, fijate que nosotros empezamos lo que es en cancha chica, hoy tenemos la posibilidad de haber hecho un torneo sin suma de puntos, donde yo creo que le estamos dando y sacando mucha presión, no solamente a las nenas, a los profes, que nadie se vuelva loco por los puntos, ¿no? Y bueno, yo creo que fue medio resistido al principio, pero se trabajó fuerte para que esto se haga realidad y se hizo, no así en Cancha Grande, en su 14, su 16, que es la categoría que tenemos, pero se está trabajando fuerte, no solamente en la parte instructiva, sino teniendo reuniones para que esto se haga realidad, ¿no? y en la parte de violencia también generalizada, hoy se está manejando el réfil, que es un sistema muy importante para los clubes, donde la persona que entra es identificada y todo ese tipo de cosas, donde realmente nos ha sacado mucha presión a todos, no solamente a los clubes, dirigentes, dirigentes y realmente que hoy los profes también sientan que esto es una enseñanza más que a veces otra cosa, ¿no? Lo que vos mencionás, el refi es una herramienta nueva prácticamente casi, ¿no? Que están implementando ustedes, que está implementando en realidad la Liga Regional, ¿qué opinión tenés acerca de ella? Y preguntarte si dentro de lo que es la categoría femenina han tenido que utilizar este espacio de tribuna segura para poder quitar a gente de las canchas. No, o sea, yo creo que es muy efectivo en la parte masculina, sí, es muy, muy efectiva. Yo creo que hoy se está dando un progreso muy importante en eso. Y en la parte femenina nosotros implementamos y hicimos la parte de delegados, delegados que eso fue reglamentado dentro de la Liga, que hace un poder de policía dentro de la cancha, donde regula no solamente al técnico que está sobresaltado o al público que separa el partido. Y nos han dado muchos resultados también desde primera división hasta abajo. Y eso nos ha dado un resultado que realmente es muy importante para que los clubes trabajen un poco más tranquilos. Y ahora, ¿qué objetivos planteados tienen ahora? Porque de lo que venimos hablando, de lo que se ha logrado. Ahora, ¿hacia dónde mira la Liga Futuro? ¿Cuáles son los próximos objetivos que tienen con las categorías femeninas y infantos-juveniles también? Y preguntarte hacia... Si ven, por ejemplo, a un equipo de la Liga Regional que pueda formar parte de unas categorías mucho más superiores, es sobreexceder la parte de la Liga Regional y poder competir quizás en alguna competencia AFA. Indudablemente, nosotros estamos, como el año pasado, están los provinciales, que el año pasado estuvo Atena y Ateneo. Después, en la parte, la otra categoría que fue la universidad, que estuvo en... Bueno, ahora no me viene a la mente, pero también en una categoría mayor. Y estamos trabajando para que este año también vuelvan a... El campeón y su campeón de la categoría puedan trabajar y jugar este año en el provincial otra vez, ¿no? Y por último, pedirte una opinión acerca de... De lo que es la Liga Regional para vos como dirigente. Sos un dirigente que ya hace tiempo que está formando parte de lo que es el fútbol regional, tanto con Rosario, como ahora también en esta parte como dirigente de la Liga Regional. ¿Qué opinión tenés de lo que es la Liga? También involucrando, ¿no? A todas las partes, que es la parte masculina, la femenina, el infanto cubanil. ¿Qué opinión tenés acerca de ello y hacia dónde crees que va esta Liga Regional? Esta Liga, yo creo que desde un principio que se trabajó fuerte para poder llegar a ser una de las ligas más importantes. Yo creo que se está trabajando para eso. Yo creo que hoy la Liga tiene con qué, porque realmente hay gente muy capacitada, con un presidente que trabaja fuerte en esto, para que nosotros podamos trabajar libremente, pero siempre con un consenso generalizado en lo que las... o reglamentar algo o hacer algo. Pero yo creo que esta es una de las ligas que creo que va a dar mucho de qué hablar por las cuestiones que se vienen armando y haciendo una de estas, el refil, que yo creo que es nacional y que realmente va a tener un impacto muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.